Hola amigos, ya está disponible, el amigo Panqueque, completamente gratis. Al entrar al juego, nos piden 3 misiones. Jugar por 45 minutos, encontrar los ingredientes que están alrededor del mapa, y por último únete a su grupo de Roblox. Al completarlo, ya podrás reclamar tu accesorio. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.